Cuba Información Bueno, continuamos con el programa, en este caso hablando de la migración cubana y tenemos que decir que después de 8 meses de la nueva reforma migratoria la situación en el país es de total normalidad más de 180.000 personas han viajado con regularidad y parece ser que el clima migratorio en la isla es de lo más normal así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para hablar sobre este tema Bueno, pues se ha hecho un balance en la isla de lo que han sido estos 8 meses y pico tras la aprobación de la ley migratoria, la nueva ley migratoria en Cuba recordemos que el gobierno cubano suprimía la carta blanca, el permiso de salida y ahora la población cubana, el que lo sabía lo reafirma y el que no lo sabía o no se daba cuenta yo creo que se da cuenta ahora de que quien le impedía salir del país y le sigue impidiendo salir del país es en gran medida los gobiernos receptores gobiernos del primer mundo, que no conceden por lo general visado de entrada a la población cubana tú mencionabas un dato, más de 180.000 personas han viajado con normalidad fuera del país muchísimos han regresado, otros hay un porcentaje también de emigración de personas incluso que en el futuro pudieran regresar también se ha dado un dato interesante, que casi 2.000 personas han solicitado el retorno en estos meses un retorno para establecerse en Cuba a vivir de nuevo y bueno, este es un dato que normalmente sobre el que no se suele hablar yo en lo personal conozco ya una serie de personas que han dado este paso un paso para ver qué tal les va en su regreso a Cuba muchas de estas personas incluso para emprender una actividad de cuenta propia en Cuba, etc. y es un tema que lo veremos con mucha más frecuencia en los próximos meses y en los próximos años como algo absolutamente normal, como debe ser así que bueno, en resumen, normalidad, no ha habido estampida como algunos en Miami preveían y deseaban no ha habido caída del muro caribeño de Berlín como algunos pensaban y bueno, ya digo, normalidad absoluta en la isla Sí, normalidad absoluta y realmente satisfacción en la población cubana porque bueno, se agilizan los trámites ahora la cuestión es quién da la explicación de por qué los consulados y incluso las embajadas de los países a los cuales quieren viajar ciudadanos cubanos pues le siguen denegando la visa el caso, bueno, que tenemos más cercano es el mismo Estado español donde familiares que están, bueno, invitando a personas en Cuba para viajar incluso teniendo ciudadanía española o sea, estamos hablando de cubano con ciudadanía española que invita o que quiere que una hija o hijo viaje al Estado español y le denieguen la visa entonces siendo hijo siendo hijo esos casos, eso está sucediendo está sucediendo y no es un caso aislado es decir, que sigue ahí donde se ve qué política era la que realmente se está aplicando y la hipocresía también que hay detrás de esto por cuanto los medios masivos de desinformación del Estado español y otros pues siempre achacaban y hacían campaña contra la revolución cubana sobre que era Cuba o el gobierno cubano el que impedía a los cubanos viajar, salir que estaban, bueno, como encorsetados que tenían que estar pidiendo permiso pues bueno, ahora se demuestra que ese permiso que era un trámite burocrático añadido pues ya no está y sin embargo siguen teniendo dificultades muchos ciudadanos cubanos de viajar a países sobre todo occidentales porque no se les da la visa Yo creo que esto es este evento es una vez más lo que siempre hemos dicho la figura de Galeano de que los medios de comunicación ponen una lupa sobre Cuba más que una lupa es un prisma porque no solamente es que hacen más grandes sino que deforman totalmente para quienes hemos tenido que emigrar a Europa o Estados Unidos esto realmente no nos suena nuevo hay que decirlo que hablando de Cuba en Latinoamérica entendiendo que sigue vigente la ley esta de los pies mojados y entendiendo todo lo que implica el esfuerzo del imperio norteamericano no solamente por a través de la ley de pies mojados a través de robar a los médicos que están repartidos por el mundo a la gente a los deportistas es decir a pesar de todo eso realmente el porcentaje de gente que sale de Cuba hacia Estados Unidos o hacia Europa ni siquiera yo creo que es de los más significativos estoy hablando como ecuatoriano que estamos hablando de que Ecuador se estima que alrededor de pues no sé un 15% de la población del país salió en el lapso de una década aproximadamente entonces yo creo que cuando hablamos de este tema realmente lo que nos permite es ver cómo el sistema que se está queriendo ahora cambiar desde Latinoamérica realmente funciona como una cárcel como una cárcel global en la que nos están diciendo que los capitales los productos tienen todos los derechos de pasar fronteras hay que abrir las fronteras etcétera etcétera pero sin embargo los seres humanos no tenemos ese derecho y lo que ahora está pasando es que el cubano y la gente que de pronto veía a través de este prisma mentiroso los medios de comunicación se está dando cuenta de que Cuba igual que cualquier país del tercer mundo está en una jaula que no se ve antes nos decían que era porque el gobierno cubano era quien no dejaba salir y ahora nos damos realmente cuenta que no es así que son los grandes amos del mundo quienes no permiten que la gente llegue a este primer mundo porque tienen miedo seguramente de que alguna vez les toque compartir y sociabilizar la forma de vida opulenta que hay en el primer mundo bueno yo realmente hay tantísimas tantísimos prismas que deforman la realidad de Cuba el asunto migratorio es uno de ellos lo mismo que bueno las esperanzas o las ilusiones que se hicieron esas personas que en su momento hace dos años dos años y pico llegaron a territorio español muchas de ellas acabaron en Estados Unidos y en otros países como supuestos presos políticos o expresos políticos liberados personas que supuestamente iban a llegar a un país a un lugar conseguir un estatus socioeconómico muchísimo mejor que el de Cuba conseguir supuestamente mucha más libertad que la que había en Cuba y sin embargo a una parte de ellos los vemos que están viviendo debajo de un puente que son desahuciados por la policía española que son apaleados por la policía de Madrid hace unos días nos comentaba alguien que venía por el local de nuestro medio de comunicación como había conocido a una de estas personas en una localidad del País Vasco que estaba durmiendo debajo de un puente en una localidad cercana quiero decir que bueno pues al final el prisma que deforma las realidades se aplica a tantísimas cosas y todo este asunto de las migraciones y de los y de las ensoñaciones de algunas personas con lo que va a encontrar fuera de Cuba pues realmente lo inunda todo y bueno y muchas veces en Cuba uno desgraciadamente se da cuenta como hay mucha gente incluso gente de buena voluntad e incluso gente que no son o sea patriota vamos que están muy confundidos con con lo que con lo que se encuentra fuera porque existen a veces una serie de clichés en la propia isla sobre lo que existe fuera de Cuba en primer lugar como si todo lo que está fuera de Cuba es igual eso en primer lugar segundo como si todo lo que está fuera de Cuba es bueno o es mejor y curiosamente muchas de estas personas algunas de ellas son las que han podido viajar en todos estos meses con mayor facilidad se han ido dando cuenta que las dificultades en el mundo en el capitalismo tanto en el rico como en el pobre son en muchos casos mucho mayores a las que podía tener en el socialismo bloqueado y del tercer mundo de su país de Cuba José como he añadido no solo en Cuba o sea en cualquier población del tercer mundo pasa eso la gente piensa que llegando al primer mundo y sin irnos lejos si vemos un poco los programas estos de viajeros y todo el estado español vemos gente que va con la cámara a Finlandia o a Noruega y ve compañeros españoles del primer mundo viviendo asinados en habitaciones 10 personas trabajando 10, 12 horas sin tiempo para recrearse es decir realmente este prisma este fantasma que printa el capitalismo no solamente son los cubanos ni solo somos los latinoamericanos sino que en todos lados se da ¿no?